Bueno, ¿cómo nace esto de pintarse el pelo de rubio? Eso fue un acuerdo que hicimos el equipo masculino, que queríamos dejar saber la fuerza que teníamos el equipo y eso brinda también como que motivación en parte. Y ayuda mucho a la hora del combate ver a tu equipo ahí en la grada con el pelo rubio. A mí personalmente es parte de la motivación. Nosotros fue surgiendo una conversación, estábamos entrenando y luego de llegar a la casa dijimos como que, mira, ¿por qué no nos pintamos el pelo? Y lo hicimos, lo hicimos. Y dijimos, pues como yo soy el experto en pintar los pelos, en siempre tomar la iniciativa, yo me tomé a la tarea de decirle, pues vamos muchachos, compré las cosas, compramos las cosas y nos pintamos el cabello. Más por el significado de la unión, de crearnos fuerza, de que hemos trabajado duro para este momento, ¿verdad? Porque no es fácil, son muchas emociones, muchas sensaciones y de verdad dijimos, pues vamos a pintárnoslo y vamos para que coge fuerza. De todas las cosas que hemos pasado en Puerto Rico, por ejemplo María, uno de los casos, venimos acá a representar a Puerto Rico y el hecho de pintar el pelo es la unión de nosotros, la fuerza que tiene la unión entre nosotros. Fue un momento de unión, unión del país y pienso que se puede volverlo a hacer, se puede volverlo a hacer, se puede volver a crearle eso para otras competencias que digan, mira, salimos todos con los muchachos con los pelos rubios. Eso crea impresión, crea también seguridad, muchas cosas que tú no lo ves, pero son las pequeñas cosas que te dan ese impulso, que te da la unión.